Hola, mi nombre es Álvaro Pérez, soy profesor de la carrera de preparador físico de la Escuela de Salud de Duocuse Viña del Mar. Nuestro tema de hoy está dedicado a los corredores, cómo entrenar cuando hace frío. En esta época del año, las bajas temperaturas son características y los horarios de entrenamiento son o muy temprano, antes de las 8 de la mañana y habitualmente después de las 7 de la tarde, cuando las temperaturas bajan demasiado. Lo normal y lo lógico es que cuando hace frío hay que abrigarse, pero esta premisa cambia cuando se entrena. Al hacer frío y uno entrena, este entrenamiento igual induce un aumento de la temperatura, lo cual hace que si uno está muy abrigado va a comenzar a evaporar mucho y va a sudar bastante, lo cual puede generar dos efectos. Uno, una deshidratación más temprana y dos, este sudor se enfría, produciendo estragos para la salud, lo cual es la causa fundamental de los resfríos durante los entrenamientos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda? Principalmente hacer un buen calentamiento previo en un lugar interno, que puede ser en la casa, antes de salir a correr. ¿Y cómo se sale a correr? Bueno, principalmente hay que protegerse del aire frío y para eso es importante usar un cuello que cubra la zona nasal para evitar respirar el aire helado y eventualmente un gorro que idealmente no sea de lana, para que de tal modo que al momento de sudar, el sudor no se atrape en la lana. Para poderse abrigar a nivel del tronco utilizar máximo dos capas que también permitan la ventilación de tal modo que el sudor no se quede en el cuerpo. Y hacia abajo se puede usar también una o dos capas, pero en ningún caso usar chaquetas y usar buzo. Con estos tips, la Escuela de Salud de Duocus de Viña del Mar contribuye con tu salud y tu entrenamiento.